qué tal hinchada azucarera está la previa deportivo cali versus equidad deportivo cali visitando a equidad en el estadio de techo de bogotá a las 8 20 pm bueno por parte del deportivo cali sabemos que este deportivo cali debe sumar sí o sí los tres puntos para mantenerse en los 8 equidad un rival complejo que le sacó puntos a rivales importantes como millonarios américa bueno importante de equidad es que viene con bajas no tiene dos jugadores importantes en su nómina y el deportivo cali sí o sí es sumar estos tres puntos para mantenerse para leerse de la tabla y ya que se perdieron esos seis puntos de local en realidad tenía que sumar aunque sea mínimo cuatro para como tener un respiro pero así no fue bueno el profe jaime de la pava dijo en rueda de prensa que iba a tener en cuenta a la utaro de titular esos partidos vaya sorpresa si está convocado la utaro pero no pensé quizá camargo fuera nos pueda estar convocado entonces teniendo en cuenta eso pues la utaro será titular y también dejó la puerta abierta de contratar un delantero goleador si lo es necesario y ya se habló con las directivas respecto a ese tema esperemos a ver qué pasa la puerta para contratar otro jugador está abierta a partir del primero de abril al 5 de abril entonces si el deportivo cali va a contratar un jugador tiene que ser en esa puerta de paz los convocados son alejandro rodríguez joaquín papaleo marulanda mesa jefferson díaz adrián palacio vaya sorpresa de castigar una verdad ya montaña nos ha convocado julian gómez alessander mejía fabián ángel que el minosorio ya en francocabezas juan castilla javier reina el rifle andrade juan jose córdoba castillo lautaro villegas y jarla barrera bueno como vemos el profe aquí jaime la pava castigo habrá ya montaño por los dos errores que se tuvo contra tolima y once caldas y bueno y saca amargo que la verdad en los dos partidos que estuve titular para mí hizo muy poco cuando entró jaider moreno en el segundo tiempo contra once caldas se vio mejor podría hacer una alternativa y bueno para mí la titular de este deportivo cali para mañana enfrentará equidad seria alejandro rodríguez marulanda mesa jefferson días y julian gómez que viene haciendo un buen papel acompañado de marulanda que también viene haciendo un muy buen papel alessander mejía como capital y colocaría aquel dinosaurio que conoce la plaza conoce bogotá pero también al hincha le gusta mucho nos gusta demasiado jean franco cabezas es un gran jugador pero yo me diría con que el beat diciendo que las cosas estén más complejas pues colocaría a jean franco bueno javier reina en castillo córdoba y lautaro el el cali el cali versus equidad de visita ha tenido 35 partidos 6 victorias para equidad y 14 victorias para el cali bueno murillo ha sido el máximo goleador ha anotado cuatro goles el ángel del gol y chasucarero bueno deje su comentario sobre qué alineación colocaría el marcador qué opinión tiene esos momentos de sobre qué es lo que está pasando en el deportivo cali y bueno vamos a estar respondiendo no se olvide de darle like suscribirse y comentar ah